Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi cocina, soy Luis García y hoy os voy a enseñar una comida, una receta que podéis hacer para antes de entrenar. ¿Estás falto de ideas? ¿No sabes qué comer? Pues atento que empezamos. Una de las preguntas más extendidas, una de las dudas más extendidas, ¿qué es lo que más se pregunta muchas veces en cuanto a las comidas de antes de entrenar? Pues bien, ¿qué tipo de comida hago antes de entrenar? Y sobre todo, la duda que solís tener es ¿cuánto tiempo antes de entrenar debo hacer una comida? Pues bien, en cuanto al tiempo, tener en cuenta que obviamente nuestro organismo lo que hace es priorizar. Es decir, si acabamos de hacer una comida muy recientemente, vamos a tener todas las funciones, toda la sangre y el organismo va a estar centrado en hacer esa digestión. Por lo tanto, toda la sangre y la mayor parte de las funciones van a estar en nuestro estómago. Por lo tanto, no vamos a poder estar tan concentrados o el organismo no va a poder enviar toda la energía al músculo que estemos entrenando. Dicho lo cual, tampoco me preocuparía en exceso de cuánto tiempo antes de entrenar debo hacerlo o me salto la comida directamente porque voy a ir muy justo. No, mirad, sí que es verdad que lo óptimo sería que dejásemos un par de horitas antes de ir a entrenar de digestión de la comida. Es decir, si vamos a ir a entrenar a las 8 de la tarde, pues hacer la merienda con mucho a las 6, para que a las 8 ya estemos en los momentos finales de la digestión y la sangre que vayamos a usar la podamos emplear en entrenar y que el cuerpo en definitiva se centre solo en entrenamiento y no tiene que estar haciendo digestiones. Que aparte que habréis notado que si vais recién comidos, pues es más molesto. Tampoco os preocupéis porque evidentemente esto sería lo óptimo, lo ideal. ¿Quién puede hacer esto? Pues una persona que sus horarios los pueda adaptar al entrenamiento. La mayoría de personas pues no os dedicáis a esto, ¿verdad? Tenéis vuestra vida, tenéis familia, tenéis vuestro trabajo, tenéis una serie de horarios que quizás no son los más óptimos para separar las comidas y estructurarlas en función de única y exclusivamente el rato del gimnasio. Eso solo lo podéis hacer por los profesionales y bueno, la gente que nos dedicamos a esto. Pero lo que os vengo a decir, que tampoco os preocupéis por la hora. Lo importante es que al cabo del día hayáis hecho vuestras comidas, que vayáis haciendo vuestras comidas y que entrenéis todos los días. Tampoco os rayéis mucho si voy a comer e inmediatamente me voy a ir a entrenar porque lo óptimo efectivamente sería lo que os he dicho, pero bueno, tampoco pasaría nada. En cualquier caso, para las personas que tengáis dudas o que os apetezca una idea para antes de entrenar, os digo lo que podríais hacer. Vamos a hacer una merienda que consistiría en pechuga de pollo. Pero para antes de entrenar, lo suyo es no nos vamos a meter un chuletón. Lo suyo es que metamos alguna carne blanca o incluso algún pescado blanco también lo podríamos hacer antes de entrenar. Os podéis hacer alguna hamburguesita simplemente cogiendo unos pimientos, partiendo en cachitos unos pimientos, triturando el pollo, pues podríais haceros una hamburguesita un poquito distinta. Aquí en España y los que me conocéis sabéis que tenemos la suerte de que tenemos a nuestra disposición pues bueno, las hamburguesas de Sublime Fitness Food y una de mis favoritas son las de pechuga de pollo con pimiento, las AOV, que ya las tenemos aquí en la plancha. Y a lo que voy, bueno, lo combinaríamos con un calabacín. El calabacín le va a dar o va a dar un toque crujientito o en boca, un toque, pues ese toque crujientito que a todos nos gusta tener y sabe bastante bien. Es un buen acompañante para casi cualquier comida, aparte de que nos va a saciar. Aparte de eso, fijaos lo que os propongo. Os propongo que metáis plátano macho, plátano verde o plátano macho. El plátano verde o plátano macho se diferencia mucho del plátano amarillo y no está muy extendido y no sé por qué. La verdad es que lo típico en todo deportista de siempre ha sido comer mucho plátano, cuando el plátano, el inconveniente que tiene es que al fin y al cabo es azúcar, es glucosa y fructosa y aparte de potasio, pero realmente lo que hace es subirnos los niveles de insulina muy rápidamente, hace el pico de subida y luego vamos a bajar. No nos da una energía sostenible que es lo que nos interesa a los que nos dedicamos a este deporte. Un plátano amarillo para una persona que haga un deporte que necesita un subidón de glucosa en el momento sí le puede venir bien, pero para nosotros no lo veo tanto. Sin embargo, el plátano verde o el plátano macho tiene almidón, tiene un tipo de hidrato diferente al plátano amarillo. Nos va a dar una energía más sostenible y no nos va a dar esas subidas y bajadas, esos picos de insulina, aparte de que esto a la plancha, igual que os decía con el calabacín, vamos a tener ahí un toque en boca crujentito. Luego, aparte, muchos estaríais de acuerdo conmigo que la avena se puso muy de moda como cereal, como cereal fitness y demás, pero realmente hay personas que nos puede dar un poquito de intolerancia en el sentido de que os hacen las digestiones un poquito más pesadas. A ese respecto, os puedo recomendar la harina de arroz integral. Este consejo, esta receta que voy a hacer, no la voy a hacer pesada, ya que, bueno, es un consejo genérico. Ya sabéis que todas aquellas personas que queráis una asesoría personal, pues podéis escribirme a entrenaconluisgarcia.com e iremos viendo qué opciones tenéis para mejorar vuestra alimentación y las tablas. Pero bueno, para que tengáis una idea de una comida pre-workout, meteríamos dos cucharas de harina de arroz integral en un bol. Para la harina de arroz es muy importante que le añadáis agua hirviendo. Yo lo más cómodo es, con un hervidor de agua, añadiríamos el agua hirviendo y esto nos pasaríamos a batirlo con la batidora y la varilla. La harina de arroz me gusta mucho, la verdad, porque se hace una papillita que se digiere muy bien. Lo malo que tiene es que está bastante insípida. Ahora, le añadimos un poquito de crema de cacahuete. Es interesante meter grasas antes de entrenar, ya que nos van a ralentizar igualmente los picos de insulina y nos van a dar una energía un poco más sostenible. Este es uno de los caprichos, la verdad, que cuando he estado compitiendo, pues no me lo podría dar. Pero bueno, ahora que no estoy compitiendo, pues la crema de cacahuete la verdad es que me encanta. Para darle un toquecito de chocolate, le añado un poquito del cacao en polvo, del cacao en polvo este de Max Protein y para darle un saborcillo a fruta, pues mi preferida, que es la mermelada de arándanos. Y luego ya, si a esto le añadimos unos frutos rojos, de estos que vienen congelados, frutos rojos, bueno, frutos silvestres, fresas, frambuesas, etcétera, etcétera. Y vamos a dar un toque así fresquito. Pues nada, ya lo veis, todas aquellas personas que me estabais diciendo ama vídeos, ha vídeos de cocina, ha vídeos de dieta. Bueno, pues aquí lo tenéis. Una de mis comidas favoritas. Un par de hamburguesitas Aove de Sublime Fitness con calabacín a la planchita. Crujentito. Y el plátano macho, también a la plancha. Y los hidratos los meteremos en el postre mediante nuestra papillita muy rica, muy digestiva, muy nutritiva. Espero que os guste, que lo pongáis en práctica esta merienda, esta comida pre-workout y que nos vayáis diciendo que os parece. Un saludo. Y no os olvidéis de obtener mi descuento, que si la cámara se acerca un poquito más, lo vais a ver. Aquí mi descuento para la crema de cacahuete. Trabajo. ¡Gracias!